muy buenas noches chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de shadow of war de middle earth o de la tierra media en shadow war vamos a continuar con la historia recuerden que la última vez que nos quedamos estaba yo como en nivel 2 ahora el nivel 7 ya me he cargado a varios enemigos y con lo cual hemos ganado algunas armas y bueno hemos hecho misiones sobre todo encontrarla las reliquias que nos pedía en la araña y nos con ellos nos dieron una madura de color legendario con lo cual pues bueno pudimos subir hasta cierto punto y tener mejores cositas vale también hemos tenido nuevas armas subidas a nivel 8 7 6 etcétera y algunas mejoras sobre todo en gemas sobre todo los misiones por ejemplo hemos hecho algunas lo cual nos han dado pues bueno básicamente algunos este algunos ítems raros también hemos hemos cargado algunos enemigos como pueden ver aquí hay varios épicos que nos hemos cargado algunos han costado más trabajo que otros pero bueno al fin de cuentas hemos ido avanzando y por nada vamos a cumplir con la historia para no atrasar los venga esas partes las voy a hacer fuera del juego para que obviamente usted no lo no les distraiga de la historia principal venga 1800 y 1300 de dinero venga y la palantir venga creo que será como en el juego anterior hasta que no hay tiempo solo nos llevaremos lo más valioso tomaremos todo idrid necesitamos sacrificar muchas cosas no sacrificar en nuestro pasado ante el miedo no alto quien eres varanor este es el montaras del que te hablé derramaste sangre por mi nacido no conocemos tu nombre talion talion necesitamos guerreros en la puerta no los urux buscan la palantir y no se detendrán hasta conseguirla donde está mi padre la escondió no podrán protegerla de esa forma los urux destrozarán esta ciudad para encontrarla son tiempos de absoluto tormento pero jamás nos rendiremos y no caeremos no podemos él se los dijo no hicieron caso cúbranse a la puerta debo defender la puerta y allá voy hacia las puertas rápido no permitiré que esta ciudad caiga entonces debemos obtener la palantir es la única forma conforme en una línea de batalla aquí que pedo con los meteoritos de Zongli y yo cubriré el suyo ¡toma! fuera de esa cabeza venga eso fue sólo el inicio habrá más tenemos que averiguar con qué estamos tratando podremos ver la ciudad baja por completo una vez que lleguemos mierda me caen las piedras en la cabeza no está tan lejos coño me estoy muriendo a un colchino mono feo la ciudad ya no puede soportar más me haré cargo de las bestias de asedio Varanor y yo podemos manejarlo desde aquí y claro tenemos que reclutar a una de las bestias de asedio podría resultar interesante si disparamos esos explosivos podremos someter a la bestia para ver voy a la bestia de asia valerá c ji pero me necesito curarme ah mira acá tengo un rezagado para curarme venga inflige daño a la bestia en serio para tirarle los puntos débiles saltados para infligir daño extra ah ya vale aquí vienen otra bestia de asedio a la vista acaben con ella no no se está acabando no podemos dejarle esta bestia de asedio al enemigo lástima que no la podemos llevar es un arma formidable hay que movernos rápido esto debería ayudar de la capa a su sombra presiona no el salto para un salto doble no vale no vale no vale interesante no vale no vale no vale no vale no vale no vale venga vamos por el siguiente no vale 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 Más atacantes. Estas hordas no tienen fin. Los ejércitos de Sauron han crecido demasiado. No será posible derrotarlos de la manera tradicional. Debemos obtenerla pa'lante. ¡Muévanse más rápido! ¡El mismo día se dio! ¡Nos traicionó! ¡Puede hacer! ¡Es lo que está haciendo! ¡No puede ser para ofrecer! ¡Venga! ¡Vamos a destruir esa otra! 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 Hicimos retroceder, por ahora. De seguro vendrá otro ataque. Deberíamos volver a lo alto de la ciudad, ver cómo está Idril y los demás. Hmm. Si, si te quieres morir son tu vida. Sí, pero no mucho. Si no me equivoco, fracasaré como ellos. Pero si no me equivoco, ganaremos la guerra. Hmm. Encontraré a mi padre y le diré. Hmm. Te hará cumplir con tu juramento, Montaraz. Hmm. Mentira. Depositas mucha confianza. Ya, dale tiempo. Mientras tanto, deberíamos regresar con ella a la araña. Necesito más respuestas. A la madre es enorme. Ah, pero ¿cómo voy a donde está la araña? Necesitamos el anillo. No me importa, si esta ciudad no... No me importa, si estápis sin следo. La madre... Adiós. A la madre... ¿Valéria? Ok. ¡Ay, mierda! ¡Ah, mierda lo que me bajó! ¡A la mierda, nivel 18! ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! No necesito flechas y no tengo flechas ¡Oh no mames! ¡Eres culpable! ¡Adiós mío santo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos dentro por aquí! ¿Hicieron eso? ¡La justicia exige que mueras! ¡Estás muerto! ¡La llave desde el cielo! ¡No funcionará conmigo! ¡No pueden matarnos a todos! ¡No puedes matarnos! Bueno pues me voy ¡No hacen perder el tiempo los pendejos! ¡No! 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 ¡No la cara! ¡Ya te salve! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Está por ahí! ¡Estupi! ¡Namás te atraparás con vida! ¿Qué fue eso? ¡Debería clavarte los dos pies! ¡El tardo está herido! ¡De rodillas, maldito putano! ¡Suscríbete! ¡Est above all! ¡Está en la cabeza! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ares al further! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi donna! Mierda, mierda Norman Cannon Dice Son muchos orcos No, el problema no es el orco El problema es que El tipo ese Los chiquitos no hay problema El problema aquí es Que ese wey ya no lo puedo matar Me bloquea los ataques normales Entonces tengo que matarlo con Con el especial Me quitó la habilidad O dejé que me pegaran Madre, me están pegando un puto arquero Es que es un nivel 18 Bueno, no logro matarlo Porque es muy alto todavía No, no me alcanza Tengo que buscar como matarlo ¿Dónde está el cabrón? Ahora sí Chinguó a su madre el cabrón Vale Vale está Cuando matas a uno de sus líderes Sale huyendo Eso fue lo que hice ahorita Vale, maté a uno de sus líderes Me dio un casco nivel 8 Mira Más defensa Y así la cochinada Bueno, en fin Bueno, en fin Vale, por este nivel 11 Este sí me lo voy a cargar Mierda Pero sí pega duro Cuidado, cuidado No es tan rápido Sentencia De muerte Yo por ejemplo salí corriendo Mira acá hay flechas Aquí por ejemplo voy a hacer esto Ay hijo de puta Me curo Y ya puedo ir por el otro bobón Mira Ay Dios Me voy a empezar con el puto arquero de mierda No, no, no No, no, no Mira, por ejemplo aquí Mira Toma Ah, vale Ahí me mató Mira Ahí no me mató Ahí me dejó medio vivo Tengo una última de escaparme Casi me mató Pero si me hace dos veces Y me mató Como una segunda oportunidad Mira Ahí por ejemplo se adaptó ese cabrón a mí Ya no puedo hacer nada contra él Pensé que te jibe a hacer una fatality Sí, sí me lo puedo hacer Pero la primera vez te estapas ¿isf�en que me mató? No, 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 no Me están bajando mucho Porque la zona está muy alta de nivel ¿Cuáles son esos nuevos? Parece un jefe A verga, son de veneno Ah, no son tan fuertes Qué bueno que no son tan fuertes ¿Dónde está el jefe? Mira, sos en la pancita Mira, ahí ya no funciona eso Toma A verga, me bajó un chingo Ah, mira, un ayudante Me debes una Esos salen de vez en cuando No sé, o sea, tuve suerte ahorita Mira, una daga nivel 8 Tenían el nivel 7 Subieron el nivel 8 27 20 más de ataque Me salió beneficioso Pero sí tengo que curarme Norman Cannon Dice ¿Cuántos niveles son? No sé, aún como 20 30 Este es como un ultimate Más o menos Y aquí, por ejemplo Hay unos que son como mensajeros Estos de aquí, mira A estos les puedo tener información De la debilidad de otros De aquí hay un montón Y quiero saber Quién es el cabrón aquí arriba O primero tengo que matar A los de abajo, creo Mira, este no tiene suficiente información Misteruso Bienvenido, amiga Arroba pájaro A mi árbol Aquí lo que tengo que hacer Es ir sacando todo Y ir conociéndolos Ir por los más bajitos primero Y luego Si por ejemplo Si ves alguno Que tenga ciertas debilidades Más Que sea nivel alto Y tengo unas debilidades de mierda Pues ya por ejemplo Vas por él Ya por ejemplo Voy por este ¿Dónde está ese cabrón? Ah, se bajó Ese dinero hay que recogerlo Igual si tardo mucho Puta madre, no Igual si dejo que estos huevones Se acerquen mucho Si me matan También suben de nivel Ellos Mira Tengo que tener cuidado Que no me mate alguno De estos pendejos Mira Ahí Que no me mate Voy por la cosa esta Aquí lo que hay que hacer es primero ir por las cosas esas que están en el mapa Para que te den mejoras Son seis, ¿vale? Entonces hay que recuperar todas esas cositas para que tengan una armadura No lo vio venir, ¿eh? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! Creo que eres cargo La mejor habilidad es cazar reliquias Es sencillo subestimar a los orcos por su salvajismo Pero su conducta oculta una astucia y crueldad bastante convenientes para la guerra Sus armas también parecen... Ah, me da igual su arma Nada más voy a conseguirla porque, bueno Hay que conseguirla Este mazo es más viejo de lo que solemos encontrar en el campo de batalla Dudo que el orco que lo robó sepa de su herencia Aprovecho que se hay abajo Vamos aprovechando a sacarle todo lo que podamos Nunca vas a escapar ¡El montaraz está por ahí! ¡Excelente! ¡Presa! ¡Lo veo! ¡En el muro! ¡Páguenle a los lados! ¡Páguenle a los lados! ¡Ustedes lo perdieron, posanos! ¡Ahora encuéntrenlo! ¡Que sigue! ¡No, está peludo ese güey! ¡De hecho hay un orco que lo pusieron nuevo Que es cantante, encargaba una bandiolina Estaba guapo ese orco ¡Lo maté dos veces! ¡Bien! ¡No, está peludo ese caballo! ¡Páguense! ¡Vamos! ¡Ahora encuéntrenos! ¡Que sigue! ¡Si, no! ¡Ahora encuéntrenos! ¡Es! ¡Fu-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f El último rey de Gondor, Earnur, desafió al rey brujo en persona en el corazón de Angmar, equipado... La, 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 la. Mark Zink, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Es digna de un rey. Ah, pero tu gente rechazó a sus reyes, no. 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 No, no. 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 No, no. Me falta poquito. Norman Cannon. Dice. Se ve grande el mapa. Y esta nada más es la mitad. No es la mitad aún. No, está de la puta madre el mapa, Norman. ¿A dónde vas, gordo? Además es a nivel 15 casi todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La valentía, señor. No podrán arrebatarnos da. Huele. Tiembla ante el poder de Golo. No. Imagino que ese que sale es por la habilidad que tengo. Hay una habilidad que tengo que me permite salvarme de que me maten los chiquititos. No temas a su tamaño o fuerza. No temas a su tamaño o fuerza. Alguien anda a untadillas por ahí. El majo está alérgico. Y el majo está a su tamaño o fuerza. Hay una habilidad que tengo que ir. Y el majo está alérgico. Y el majo está alérgico. Y el majo está alérgico. ¡Veo al Montaraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo! ¡Vamos a avanzar en la historia porque si no no vamos a avanzar nunca! ¡Veo! ¡Ah! ¡La espada! ¡Veo! ¡Me imaginé! Gollum. Otra vez el Gollum salvándonos. Oloha, el troll de guerra. Oloha, el troll de guerra. ¿Ya se murió? No mames. No mames, se murió muy rápido. Te salvamos, amo de la luz. Gollum, ¿y por qué habrías de salvarme? No te estaba hablando a ti, estúpido montaraz. Norman Cannon, dice, el precioso. No, no, la dama oscura cuida de Gollum. Gollum, cuida del amo de la luz. El amo de la luz mata al señor oscuro. Y la araña maneja los hilos. Tenemos un enemigo en común en Sauron. Y no siempre eliges a tus aliados. Guíame. Venga, amo de la luz. Gollum le mostrará un camino más rápido. Eso no era un troll. Son Oloha, trolls de guerra. Son más inteligentes, más rápidos e inmunes a la luz del sol. Las fuerzas de Sauron son más poderosas que nunca. Los odiamos tanto como odiamos a esos apestosos. Orcos, mantenemos nuestra distancia para no ser aplastados y destrozados. Como cuando trataste de aplastar mi cabeza con una roca la última vez que te vi. Pero no lo hicimos. No podríamos herir nunca al señor de la luz. Lo compensaremos. Sí. Eso está por verse. De hecho hay un juego de este, pero salió mal. Tengo entendido que alguien hizo un juego de Gollum y salió mal. Yo lo esperaba para jugar, pero después de ver las rotas que le pusieron. Cerca, amo de la luz. Estamos muy cerca. ¿Dónde madre me llevo a encerrar? La araña. Sé por qué estás aquí. Devuelve lo que robaste. Silencio, creador de anillos. Olvidas cuál es tu lugar. ¿Robar? Me rogó que me lo quedara. ¿Y qué me dices tú, Talion? Estoy aquí por Minasicil. Busca salvarla. Por más que ya esté perdida. Tiene que haber una forma. Hay verdad en tu visión. Concédenme otra. ¿Con qué fin? Está guapa, la verdad. La actriz está guapa. ¿Dominar? Oh, no tienes que decírmelo. Aquí está tu verdad. ¿Quieres subir de rango? Tienes que matar. ¿Quieres hacerte rotar? Mata un piel rosa. Cuanto más importante sea, más rápido ascenderás. Nadrun. Idril. Morirá. Muchos lo harán antes de que Sauron sea derrotado. Este conocimiento puede guiar nuestra mano. Si matamos a este asesino, Quizá este futuro nunca suceda y ella se salvará Vivirá o morirá con honor y no cambiará la suerte de la guerra Es Castamira el que debemos proteger Si cae víctima de este asesino, perderemos la Palantir Lo encontraremos, precioso Por el Señor de la Luz Iremos a Silithungol Si, encontraremos al maldito asesino Si, si Debemos detener al asesino Gollum, ¿sabes dónde encontrarlo? Sí, reconocimos su espada curvada Una espada de Morgul Sí, apuñalando, apuñalando y apuñalando A todos los guardaespaldas del caudillo Si averiguamos a cuáles guardaespaldas Urux tiene en la mira, encontraremos al asesino El primero está cerca, por aquí Cuidado, vemos un nido de moscas de Morgay ¿Qué están haciendo esos orcos? Estás asustado Como el Capitán, admítelo No tengo miedo Entonces hazlo Párate bajo el nido Bien, te mostraré que no El primer guardaespaldas debería estar por aquí Antes dijiste que reconociste la espada curva del asesino Así que puedes ver las visiones de ella, la araña Sí, señor de la luz Uno de los guardaespaldas estaba cerca Estamos seguros de eso Muerte a la luz ¡Es veloz! Solo una espada de Morgul pudo haber causado estas heridas Vamos por el camino correcto Lleva un tiempo muerto Debemos movernos más rápido si queremos alcanzar al asesino Sí, sabemos dónde hay otro guardaespaldas Por aquí Mientras el asesino mate para subir de jerarquía Continuará buscando objetivos más grandes Como Castamir Sí, Castamir es el único que sabe dónde está la palantir Debemos mantenerlo con vida, cueste lo que cueste Sabemos que el apestoso orco está aquí Pero olvidamos dónde exactamente Estamos cerca ¿Puedes encontrarlo? ¡No me muevan! ¡Muerte! Escuché que se nos convenimos ¿Qué aplastamos tan fresco? ¡No sé! ¡Aplántela! Creo que este plato fue creado en el este Los hombres del este Más extraños que los Hadrim del sur Pero igual de vulnerables a las súplicas de Sauron ¡Abrantando de mi ropa! ¡No tanto! ¡Daltón! ¡Venga! Si más cerca, te llevaremos a dónde está el siguiente. Los orcos es estúpidos. Nunca viene a Gollum. Nos escabullimos y escuchamos muchas cosas. No, lo que me gusta es la voz. La voz es la misma que usan en la película, coño. Está chingón. No. ¡Sí! ¡No se les dañe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se les dañe! Horcoses detonantes Siempre ruidosos y crueles Pero no les gustan las moscas, precioso Especialmente al asesino ¡Corre cuando las vi! Estamos cerca Pero hay muchos horcoses sucios por aquí Quédate aquí Puedo encontrarlo solo ¡Arañas! ¡Muchas arañas! Pronto va a estar acorralado No hay más pistas ¡Suscríbete! 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 ¡Demanda! ¿No crees que los que esclavizan morirán? Bueno, pues ya me los cargué. ¿No crees que los humanos no saben qué esclavizan? Otra víctima, pero sigue viva. Averigüemos qué es lo que sabe. ¡Arrodillate ante mí! Entender las fortalezas de un amigo te va deformando. Listo. El asesino está cerca. Norman Cannon. Dice, me gusta que tiene historia. Necesito matar a este, pero aliento de bestia. Cuidado al cerdo de Apo la más común. Necesitamos ver. Cuidado a este, lejos de mí. ¡Vamos! se metió ese ah, lo maté, ya muertísimo esperemos que haya cambiado la visión de ella la araña para Minasidil Minasidil seguirá el camino de la carne necesitamos la piedra vidente dime cuánto de tu alma se perdió en ese anillo la dama oscura estará complacida así precioso lo estará idril y castamir deberían estar a salvo por ahora pero continúe el asedio en Minasidil la palantir aún está en riesgo de caer en manos enemigas estamos tras las líneas enemigas es una oportunidad perfecta para propagar el caos en las filas de Sauron el asesino tiene a más de un blanco en su lista deberíamos terminar lo que comenzamos y matar al guardaespaldas final del caudillo vale, me dieron una nueva habilidad es esta va es esta vale de ahí sigue tormenta y hielo coño, me salieron como cuatro cabrones ahí puta madre, me asustaron coño me muero me muero, me muero, me muero muerto muerto ¿quién? ah, me morí vos puta madre no, no, no sale no, 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 no Asco, me dejaron cerca Al menos no fue un Al menos no fue un orco Si hubiese sido un orco hubiera pedo Porque lo hubieran subido de rango Al menos no fue un orco Al menos no fue un oco Al menos no fue un oco Ya está todo Vale Vamos por este de aquí Es el más cercano Me llamaba su mascota y yo lo complacía Elogiaba mi hambre aunque él la llamaba pasión Éramos uno mismo Ahora vivo en obscuridad en los límites de su imperio Exploro la telaraña del destino Un testigo silencioso de su creciente poder De su dominio Es hora de que salga a la luz Una araña siempre espera Pero para qué No sé Solamente sabemos que espera ¿Quién está intentando colar? ¡Ah! ¡Se almontarás! ¡Presente! ¡Fuerte al enemigo! 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 El cristal más fino encontrado en el Agreste Mordor. Fascinante. Me sorprende que los orcos no la hayan aplastado para escuchar el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Todo se desplazó! ¡Todo se desplazó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo que sé aquí a no me gusta es la animación, o sea, después de tantas veces hacerlo! la animación me empieza a ser molesta Norman Cannon dice, ya te acostumbrarás bueno, por aquí voy a cortarle el capítulo este bueno chicos, por aquí vamos a cortar este capítulo espero os hayan gustado, por ahí se nos fue una muerte no pasó nada y cuidado, cuidado que tenemos un arquero ahí arriba este, vamos a seguir continuando jugando y vamos a ver hasta donde llega, vale por lo pronto, tú ven para acá muerto, lol algunos mueren muy rápido en fin, nos vemos en el siguiente capítulo chicos, venga